La emoción de cantar delante del Papa, cuéntenos. Para nosotros es un momento grandioso, muy emocionante, por el contexto en el que se está viviendo, siendo sacerdote de Latinoamérica, que estudiamos en Roma, con un Papa de Latinoamérica, y además en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, que es la Emperatriz de América, pues es una experiencia, o será una experiencia grandiosa para cada uno de nosotros poder expresar nuestra fe, nuestra vida, nuestra cultura latinoamericana. Y como nos ha dicho el Papa recientemente, la latinoamericaneidad de nuestra fe cristiana que se vive en nuestros países. Maestro Padre Benigno Gallardo, cuéntenos un momento de lo que será el programa. Sí, mire, hemos preparado para esta festividad de la Virgen Guadalupana algunas piezas alternando con la Capilla Sistina. El primero es el introito, o el canto procesional, que es América Despierta. Después el kirie, de Palazón. Primeramente cantaremos el ofertorio, y más adelante el santus, el años de él, la Eucaristía, el canto de Eucaristía, y finalmente la Guadalupana. Todos esos cantos latinoamericanos. El Padre Wilson Ramos, siempre del coro del Pío Latinoamericano, nos cuenta la experiencia musical que ya tiene este coro. Cuéntenos, Padre. Bien, nosotros iniciamos con la participación en las distintas ceremonias y actividades internas del colegio. Posteriormente, dos ocasiones que hemos interpretado y participado en el Colegio Mexicano, a propósito de la celebración, que nosotros estamos en estos días, de la preparación, de la celebración de la fiesta de la Virgen Guadalupana, la patrona. Luego, en febrero de este año, participamos en la Asamblea Plenaria de la Comisión Paramédica Latina, la CAL, cuyo tema era sobre la mujer. Compartimos las Eucaristías y ayudamos en toda esta animación. Luego, también, en el encuentro que tuvo el Santo Padre, con ocasión de su reunión con todos los sacerdotes estudiantes en Roma, en marzo, también participamos allí. Y ahora, Dios nos ha regalado esta experiencia, este bello compartir con el Santo Padre en la Eucaristía a Nuestra Señora de Guadalupe.